Aciprínidos y con enchufable Nos vamos a la localidad Zamorana de Toro, donde a pesar del mal tiempo han llegado pescadores de muchos rincones de España. Precisamente el cambio brusco en la meteorología provoca una interminable racha de picadas en una jornada donde nos metemos hasta la cocina para conocer todos los secretos de estos jóvenes pescadores. En abril no te pierdas la pesca de ciprínidos a enchufable. Gracias. 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 Gracias.